Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1, y bueno, porque, como sabemos, Scudry Ferrari expone su dura preparación para optar al triunfo en el siguiente Gran Premio Brasil, y bueno, como él dice, su jefe, llevamos tres semanas trabajando. Bueno, como sabemos, el jefe del conjunto rojo, o sea, Freddy de Basiur, dio la clave para que los pilotos oficiales, tanto el español Carlos C. Jr. como el monegasco Charles Leclerc, puedan revalidar el triunfo para el siguiente Gran Premio Interlagos, y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el rendimiento de Scudry Ferrari no hizo más que ir en aumento en las recientes competencias, especialmente a partir del reciente Gran Premio Estados Unidos, donde ya se pudo comprobar que las mejoras traídas en los anteriores eventos hacían del coche SF24 uno de los mejores monoplaza a la parrilla, llegando a ser el más rápido en diversas facetas, y bueno, el fin de semana Interlagos suele ser uno de los que más espectáculo da para los pilotos por las condiciones climatológicas queda mucho juego, y en este caso con la competencia del sprint que va a tener lugar durante la jornada del día sábado, esto hará que cada uno de los conjuntos de la parrilla únicamente tengan una sesión de entrenamiento libre, bueno, por ello, desde Scudry Ferrari hubo una gran preparación para esta competencia, tal y como explica su jefe de equipo, el francés Freddy de Basiur, quien espera que la competencia no sea igual de holgada como la de como los grandes premios México-Estados Unidos, donde tanto Carlos Sainz Jr. como Charles Leclerc consiguieron un triunfo, y bueno, en Interlagos nos espera un nuevo fin de semana sprint, y que exige un gran esfuerzo físico y mental, el clima a menudo juega un papel importante en Brasil, y por eso necesitaremos la máxima concentración y estar preparados para aprovechar cada oportunidad, eso es lo que firmaba el jefe del conjunto misilado Maranello, y bueno, y esto seguro para proseguir, ya llevamos tres semanas trabajando en el simulador desde antes de Austin, mientras tanto hemos analizado todos los datos recopilados durante estos fines de semana, el objetivo es darle a Charles y Carlos un auto bien equilibrado, con una buena configuración que les permita concentrarse únicamente en conducir, eso afirmó para concluir el mismísimo Basiur, y bueno, es así como el jefe del equipo misilado Maranello, detalló la preparación que tuvieron para este siguiente Gran Premio Brasil, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.